En esta oportunidad vamos a ver pasajes pues como se retoma la marcha después de un breve descanso a dos días de llegar a sede de gobierno el pueblo continúa firme, denuncian la doble moral de Lucho Arce, pide diálogo y por otro lado traslada a su gente para confrontar la marcha hoy vamos a ver pasajes pues como Evo Morales es muy querido por el pueblo, hoy vamos a ver pasajes de esta nota Muy bien, muchas gracias desde el sector entre el Tolar y Joya de la doble vía Sucre, es decir doble vía Oruro-La Paz la marcha continúa, en este momento están descansando, esta marcha multitudinaria que ha iniciado de Caracollo hacia la sede de gobierno Vamos a conversar acá con el Chonas del departamento de Santa Cruz que está acá, vamos a conversar con ellos ¿Cómo están los ánimos en la marcha? Estamos bien, estamos con los ánimos súper altos, la moral muy alta con tanta gente, con la presencia de nuestro hermano Evo que nos da fuerza Felices, contentos, estamos haciendo lo correcto y haciendo historia Ya dos días ya falta solamente para llegar hasta el 23, donde son 7 días de esta marcha Sí, vamos 5, usted como puede ver, los compañeros sacrificados con ampolla pero firme y estos últimos dos días son claves ¿no? porque vamos a ir con todas las ganas, con todo el espíritu fuerte para que este gobierno escuche nuestras demandas ¿no? son por la crisis económica porque mejor el país escuche todo lo que estamos sufriendo los bolivianos que se deje de obnubilar o tratar de emborrachar la perdida hablando de diálogo cuando la realidad si él realmente quiere dialogar tendría que bajar con nosotros, no con las bases Esta es una marcha histórica que ha iniciado por parte del Estado Mayor en cabeza del ex presidente Evo Morales, presidente actual del MAS y PSP Claro que sí, pero es una decisión del pueblo, son las bases Aquí nadie viene obligado, todos venimos por convicción y sabemos el sacrificio que estamos haciendo, nosotros marchamos, luchamos, nos sacrificamos no paramos, marchamos y luchamos, esa es la diferencia con otros actores políticos ¿Su criterio es diferente al que el gobierno de Arce Catacorra estaría pretendiendo armar grupos de choque en contra de esta marcha de manera pacífica que se ha visto de este caracollo? Demuestra su cobardía y su doble moral pues ¿no? Él habla de diálogo y sigue trayendo aviones Hércules con maleantes sigue contratando personas y tratando de legitimar esta marcha que es legítima y es del pueblo Muchas gracias Gracias a ustedes, muchas gracias y por favor a todos los que quieran venir a apoyarnos hagamos historia ¿De qué parte de Santa Cruz? De Santa Cruz de la Sierra, de la regional urbana Gracias, de esta manera el departamento de Santa Cruz también presenta Aquí vamos a conversar con el señor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está la marcha? ¿Cómo están los ánimos en la marcha? ¿Qué departamento viene? Estamos aquí apoyando el departamento de la paz a todos los hermanos aquí de diferentes departamentos y dándole fuerzas, apoyando siempre con todo y poder por lo menos que el presidente pueda tener un poco más de conciencia para que no nos haga sufrir al pueblo boliviano Incentivando la marcha también a su niño Justamente minutos antes de que nosotros pasemos Muchas gracias hermanos de la prensa Evidentemente, ese día nosotros estábamos llegando en una marcha pacífica donde en primera circunstancia en primera circunstancia nosotros hemos ido con las mujeres y cuando hemos llegado al lugar pues hemos visto nosotros de frente que la prensa estaba de frente Un dato correspondiente Una de las víctimas que ha sido también en Vila Vila Al momento aquí está la banda también recibiendo en esta, lo que es un descanso a la marcha para recuperar el país, para salvar Bolivia Escuchemos a la banda en este momento La banda en este momento La banda en este momento Llegó el presidente nacional del MAS IPCP Evo Morales nuevamente para iniciar la marcha del sector del Tolar al sector de Joya Estamos en el centro en esta doble vía Poruro-La Paz El presidente nacional del MAS IPCP Evo Morales está siendo saludado también por los marchistas ¿Cómo se siente cuando el presidente Oral se acompaña en la marcha? Un orgullo realmente estar con el pueblo y con un líder, líder de los humildes Muy orgulloso para continuar en esta marcha Es importante que les acompañe un líder histórico en la marcha Definitivamente, es el alma, es el pueblo hecho todo por este proceso de cambio Continuidad siempre, adelante Muchas gracias, de esta manera vamos a seguir acá Evo Morales Saluda a la gente, está el consombrero El cariño de la población Esto se ve, se aprecia directamente Quieren agarrarle la mano, le saludan así También se ven varios celulares que sacan fotografías, imágenes Esta es la alegría De esta manera los saludos, saludos que le haga el cariño de la población Se acerca hacia Evo Morales Aima, presidente nacional del MAS IPCP, continúa este cariño de la población Las fotografías, las jóvenes, las personas mayores Los saludos, realmente ese es el cariño Señorita, ¿qué le parece que un líder histórico nos acompañe? Me parece increíble, sobre todo porque estamos viviendo en una situación de retroceso increíble No sé si tú te acuerdas, hace 20 años se vivía esta misma situación de crisis de combustible, crisis social Y nuevamente hemos confiado en una persona que parecía idónea Pero ha decidido traicionarnos y se ha equivocado Y la verdad es que Evo nos da gran fuerza Y es increíble como la marcha se sigue llenando y la gente se va sumando Muchas gracias Gracias a ti De esta manera, a ver, vamos al inicio de la marcha correspondiente Va a encabezar nuevamente después del descanso El líder histórico Evo Morales Aima Ya se preparan para iniciar la marcha desde el sector del Tolar hasta el sector Vamos a pasar unos minutos más en la comunidad de Joya Ya se han dicho claramente, ya se están preparando todos para iniciar la marcha histórica de esta marcha Hay personas también con discapacidad, están con sillas de ruedas acompañadas de esta marcha A ver si vamos a conversar con las personas con sillas de ruedas un momentito Acompañando al líder histórico en esta marcha importante Bueno hermano, así es hermano, nosotros como discapacidad presente desde Cochabamba Para hacer conocer al gobierno traidor, porque realmente nuestra economía Segundo vamos a escuchar, el cariño sigue Está el cariño, el aprecio de la población hacia el líder histórico Evo Morales Aima Va a iniciar nuevamente la marcha, en la quinta jornada de la marcha Se hacen sacar fotografías, hay niños que podemos ver con la huipala Esto es el cariño de la población, claramente hacia el líder histórico Evo Morales Aima Que en varios lugares el cariño se ha recibido por parte de la población El sector del Tolar también recibe este cariño Hacia el presidente nacional del MAS y PSP, Evo Morales Aima Bueno vamos a... Un minutito, como recibe usted, saluda al presidente Estamos recibiendo con brazos abiertos, con un grande abrazo Estamos luchando por nuestra patria Bolivia Pero es el único que es limpio todo Hay algunos de nuestros compañeros que dicen que se han extraído mentira Aquí estamos demostrando donde dice que está el pueblo Aquí estamos todo el pueblo Vamos a demostrar, vamos a llegar como 100% a la paz No importa lo que pase, no lo que pase Eso es lo importante, el cariño que ustedes le dan Sí, por Evo, por Evo, siempre hemos tenido todo por Evo Ahora con la crisis que estamos, vengo aquí De esta manera se ha visto el cariño, se ha reflejado por parte de la población De este sector del Tolar Vamos a llegar ya marchando a otro sector Que es el sector de la joya, se ha indicado De esta manera se ha iniciado nuevamente esta marcha Vamos a seguir conversando con los marchistas que ha iniciado ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la población boliviana Sí, aquí estamos en la marcha acompañando Por las decisiones que han determinado en el pacto de unidad Vemos que actualmente nuestra economía está mal Como también el tema del 10, la canasta familiar Y otros sectores que también están pidiendo sus demandas ¿No? ¿Pano se ha sumado? Sí, posiblemente nosotros estamos acá como pendinos Representando nuestro departamento Como organizaciones sociales Queremos hacer notar a este gobierno El pueblo le ha dado una confianza para que pueda defender Para poder trabajar para todos los bolivianos Y ahora vemos que nos ha traicionado, nos ha estafado Vamos a conversar acá con la señora Señora, ¿cómo están? Buen día ¿Cómo están las ganas para llegar a ser de gobierno? ¿Faltan? No faltan El problema es... Caminar Caminar Pero vamos a llegar, tenemos que llegar Porque ya estamos cansados de todo esto El gobierno ha traicionado, ha decepcionado al pueblo Ha traicionado, nos ha traicionado totalmente Al margen de eso lo que queremos es pues Que haya dinero, empleos Eso es lo que queremos ¿Y la mayoría de ustedes vienen desde Oruro? Desde Oruro, sí Gracias, gracias, gracias De esta manera el departamento de Oruro presenta también en la marcha Para recuperar el país A ver, vamos a conversar con la señorita A ver señorita, ¿de dónde viene? ¿De qué lugar? De este Oruro Desde el departamento de Oruro ¿Qué le parece la marcha? ¿Cansador? Sí, muy cansador Muy bien, cansador la marcha También de esta manera continúan Después del descanso que han realizado en la mitad de la media jornada Vamos a continuar conversando con otros sectores, acá con las señoras Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está la marcha? A ver, comentenos un momentito Como quiere, vamos a conversar con la señora Señora, ¿cómo está? ¿Qué le parece la marcha en este quinto día? En este quinto día todos marchando apoyando por Bolivia A la paz, con esa fuerza Y también exhortarle a esta señora Eva Copa Está amenazando mucho a la ciudadanía A los hermanos de pie Que no va a aguantar ese hermano Muchísimas gracias Muchas gracias, de esta manera marchista también Dando entusiasmo ¿Cómo está? ¿Buen día participando en la marcha en esta quinta jornada? Sí, participando en la marcha Apoyando a nuestro hermano Evo Para que, bueno, en realidad Lo que se quiere es que haya justicia, ¿no? Gracias, en el quinto día de marcha Continúa en los sectores sociales Después de este descanso breve Que van a recuperar nuestra Bolivia O que hoy en día está haciendo pis De esta manera los pinquillos del norte de Potosí También presentes en la marcha Para salvar el... Papacarí dice Para salvar el país Continúa después de este breve descanso Que han sostenido Se han alimentado también